¿Qué casualidad que tus ojos y mi vida sean el mismo lugar? ¿Qué casualidad que sintamos hoy lo mismo? ¿Qué casualidad cuando el mar plagió tu risa Por su infinidad Y hoy me sabe a sal Cada gota del destino ¿Qué casualidad cuando el mar plagió tu risa ¿Qué casualidad cuando el mar plagió tu risa Por su infinidad? ¿Qué casualidad cuando el mar plagió tu risa 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 La, 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 la... Qué casualidad Cuando el mar plagió tu risa Por su infinidad ¿Quién iba a pensar y qué naufragar es mi destino? ¿Listo, locos? ¿Estamos listos? ¿La raja? La vida nos cruzó De un modo muy casual Llegaste como el sol Robándome la sombra de forma gradual Cualquier fuga de luz Siri vio como señal Diez pasos hacia aquí Mil dudas sobre mí Y el miedo natural Me hacías temblar así Me hacías temblar así Como la luna sobre el agua Y entonces me solté Y entonces me solté Para abrazarme a tu mirada Y así te descubrí Y así te descubrí Pero en un beso fue que yo te conocí G7 Y así te descubrí Diez pasos hacia ti, mil dudas sobre mí y el miedo natural Me hacías temblar así, como la luna sobre el agua Y entonces me solté, para abrazarme a tu mirada Y así te descubrí, pero en un beso fue que yo te conocí Me hacías temblar así, como la luna sobre el agua Y entonces me solté, para abrazarme a tu mirada Y así te descubrí, pero en un beso fue que yo Te conocí Diez pasos hacia ti Diez pasos hacia ti Uh, 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 uh Y así te descubrí, pero en un beso fue que yo